¡Ya estamos de vuelta! Como seguramente muchos de ustedes sabrán, estos días se celebra la mayor concentración de fiestas en Navarra de todo el año. Exactamente más de 50 localidades celebran sus fiestas patronales durante estos días. Nos vamos a ir hasta Falces ahora, porque allí dieron comienzo sus fiestas este sábado con su cohete. ¡Que la alegría protagonice nuestras fiestas! ¡Viva la Virgen de Nievas! ¡Hora Falces! ¡Viva Falces! Tere Ibáñez la ha encargada este año de dar inicio a las fiestas, me imagino que emocionadísima. Súper emocionante. Hasta el momento del cohete eran nervios, pero cuando he salido al balcón y he visto a mi pueblo en pie con el pañuelo, ha sido muy emocionante. Alcalde, ya estamos en fiestas. ¿Qué hay que hacer para disfrutar a tope de fiestas de Falces? ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues sobre todo tener ganas, olvidarnos de los problemas que todos tenemos, olvidarnoslos durante una semana, disfrutar y sobre todo convivir. ¡Viva la Virgen de Nievas! ¿Quién es el que más liga aquí en fiestas de Falces? ¡Yo! ¿Qué haces para ligar, Roberto? A ver... ¡Yo ser sensual! Y es que yo amo la vida y hago el amor... ¿Estás pillado o qué? Sí... A ver, manda un mensaje. ¿Quién es su novia? A ver... Maite, Maite. Maite, Roberto, mándale un mensaje a Maite. ¿Qué le decimos a Maite por la tele? ¡Opa! ¿Tú a quién quieres mandarle mensaje? A la Adriana. A ver, ¿qué le decimos a la Adriana para que caiga en tus redes estas fiestas? ¡Pues que le quiero! Soy un trubán, soy un señor... Con esta declaración de amor arrancan las fiestas de Falces, así que seguro que acaben bien para ellos. Diversión para los jóvenes en fiestas de Falces, pero también para los más pequeños de la casa. Cada año el ayuntamiento se acuerda de los recién nacidos. Estamos con Pili, con la concejal de festejos. Pili, aquí hay futuro, se ve, ¿eh? Pero mucho, mucho. La pena es que la mitad o más son de Falces, pero viven fuera. Entonces es una pena que no vivan los 49 niños en Falces. Gracias a ellos tenemos asegurada la sucesión de las fiestas, tenemos asegurada la alegría y la diversión. Y esperemos que siga así o vaya aumentando. Unos padres orgullosos, ¿no? De que hayan reconocido ya a la más chiqui aquí en sus primeros años, ¿no? Sí, sí. Oye, esto es hacer un poco honor a la tierra, ¿no? Hacerla ya un poquico más falcesina, un si cabe, ¿no? Desde luego, desde luego que sí. Oye, hay que ir al pueblo. Oye, ¿a ti qué te gusta tanto el micrófono? ¿Cómo te llamas? Ay, no. Ahora le da vergüenza. Oye, me imagino que un honor que a los chiquillos le reconozcan ya desde sus primeros años aquí, ¿no? Sí, desde tan pequeñitos. La verdad que hace mucha ilusión. ¿Quién es él? Preséntanoslo. Adrián. Hola, Adrián. Dile hola. Dice, ¿qué es esto con lo que me apuntan, no? Casi, casi descachado ya, porque llevo media hora con el nieto encima y fíjate. ¿Con el nieto? O sea, ¿que le han dejado al nieto ya para usted? Me han dejado al nieto mayor porque hay otros tres más por ahí. Bueno, estamos con los dos homenajeados en este Día del Cohete, Clemente y José. Me imagino que encantados, ¿no? Hombre, sí, porque el tener un reconocimiento se agradece siempre en la vida. Clemente, me imagino que contentísimo, ¿no? Por este homenaje que le hace su tierra. Pues sí, estoy contento porque a pesar de los años que tenemos nos encontramos bien, la familia está bien y eso, el pueblo me apoya. Y de fiesta en fiesta nos vamos a ir desde Falces hasta Murchante. Vamos a almorzar con la gente de esta localidad. Los vecinos de Murchante han comenzado sus fiestas en honor a San Roque de este 2014 de la mejor manera posible, con un almuerzo para coger fuerzas y aguantar todo el día del chupinazo. ¿Cuántos kilos de chistorras van a repartir en esta almuerzo? Han sido 125 rastras. Los tickets son alrededor de 210, 220 y luego pues eso, son 70 litros de vino tinto, 40 litros de vino rosado. ¿Por un euro, bocadillo y bebida? Exactamente, por un euro, ¿eh? Y ahora hay más hoy que es el día del cohete para que la gente esté preparada. Chisto rica, pan tiernico recién hecho, está buenísimo. Este año se había fallado un poco porque no lo asaban ellos mismos y este año la verdad es que se está volviendo a recuperar otra vez. Es un bocadillo de chistorra y dos vasos de vino. ¿Con quién has venido? Con mi marido y mi hijo y con unos amigos. Yo simplemente con el ticket, el bocadillo y el vino, pero aquí hay una gente por lo que son amigos. He quedado y ya está tomando el carajillo, pero la verdad es que se lo han preparado bien. Nos preparamos los tomates con sal, la cebollica, las aceitunas, café, coñac, para hacer un almuerzo completo. Es importante antes del cohete, ¿no? Exactamente, ahora tenemos que subir a la charanga, al cohete y tenemos que aguantarla bastante. Buenísimo, el año que mejor, ¿eh? Muy bueno el bocadillo, chicos. Bueno, ¿por qué venís aquí a almorzar? Hombre, pues para ver el ambientico. Tenemos peña, pero el día del cohete siempre aquí para ver el ambiente. Y tira el cohete nuestra amiga Lara y nuestro primo Santos. ¡Murchantinos! ¡Murchantinas! Disfrutad de las fiestas como vosotros sabéis hacer, con respeto, tolerancia y alegría. ¡Vivas al Roque! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Asunción! ¡Viva! ¡Viva Montante! ¡Viva! ¡Viva Montante! ¿Qué habéis sentido en este balcón? Pues mucha emoción cuando sales y ves a todo el mundo esperando. Es un momento bonito. ¿Habíais preparado las palabras que habéis dicho? ¿Habíais decidido que cada uno dijera una parte? Sí, sí, la hemos preparado un poco. Hemos ensayado dos veces, la verdad que dos veces. Yo creo que la ha seguido relativamente muy bien. ¿La has sentido también? Yo, alegría de echar el cohete murchante y un poco nervios. Un cohete muy bonito y mucha gente, ¿no? En este inicio de las fiestas en Honor a San. Sí, sí, la verdad es que hemos tenido suerte con el tiempo, nos ha acompañado y sí, sí, mucha gente como ya es bastante habitual aquí en Murchante esto. Tomás, ¿cuántos días de fiestas y qué actos van a ser los más importantes? Bueno, son ocho días de fiesta, del 14 al 21, actos importantes lo de siempre, ¿no? La música en la calle, las vaquillas, las orquestas y, bueno, hay bastantes actos previstos para el público muy infantil. Hay algunas novedades como la creación de la Corporación Chiqui. Queda todo el mundo invitado, por supuesto. Se mantiene, se intenta mantener el presupuesto, aunque todo sube, 100.000. Sí. ¿Y por qué tiene que venir todo el mundo a Murchante? Pues porque Murchante da un calor especial, no es la temperatura que sube hoy, sino que da un calor especial a la gente. Y es por eso, gusta la sonrisa, el cariño. Y tras el cohete los murchantinos se ponían el pañuelo rojo y la alegría inundaban las calles de esta localidad, Alson de la Charanga. ¡Gracias! Invitamos a todo el mundo a que venga aquí y a que se lo pase muy bien. Porque son las mejores fiestas del mundo. ¡A Murchante! ¡Todos a estos invitados! Mucho ambiente este año. ¿Cómo siempre? ¿Cómo se llama? ¡Ferrila! Y aquí con toda la juventud. Aquí está la juventud de mi pueblo, que la quiero mucho. ¡Murchante es el mejor! ¡Ferrila! 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 ¡El mejor pueblo! Las fiestas son de lo mejor. Las mejores, las mejores, mi fiesta, las mejores. Yo soy de Tudela, pero como si fuese de Murchante. Tengo amigos y me lo paso en grande. ¡Ferrila! ¡Ferrila, Fierta! ¡Ferrila, Murchante! Pues con calor, buen ambiente y sobre todo muy buen rollo, nosotros dejamos Murchante, pero que la fiesta continúe. Gracias a nuestra compañera Merche por ese reportaje sobre las fiestas de San Roque de Murchante. Y seguimos con el programa No dejamos el blanco y rojo de vestimenta, porque ahora van a ver que nuestras siguientes invitadas van vestidas así, de blanco y rojo. Ellas son María Herrera y Sandra Miranda y son las campeonas de la modalidad de dúo adulto del certamen que se celebró el pasado 9 de agosto en Tafaya, el certamen de Jostas, el 38º certamen de la Jota Navarra. Enhorabuena a las dos por ese premio campeonas de, como hemos dicho, de la modalidad de dúo adulto. Enhorabuena y bienvenidas. Gracias. Bueno, comenzamos por ti María. ¿Qué se siente siendo campeona de ese certamen tan importante para vosotros los Joteros? ¿Qué se siente? Pues mucha emoción y mucha alegría. Todos los triunfos te dan alegría, pero siempre hay alguno, pues el de Tafaya, por ejemplo, es un certamen que no puede acceder cualquier Jotero. Tienes que cumplir unos requisitos, entre ellos, pues el ganar un concurso en el año anterior. Entonces, eso ya te limita el que no puede ir todo el mundo y la verdad es que es una emoción un poco especial. Sandra, en tu caso, ¿cómo te han recibido? Tú eres, bueno, sois las dos de Tudela. ¿Cómo te han recibido ahí en Tudela después de haber ganado ese certamen? Pues muy bien, la verdad que yo estoy de vacaciones y vine el otro día, pero por lo colgué en Facebook y las redes sociales, ya sabes cómo son. Y muy bien, la verdad que muy contenta y en el trabajo también, pues dándote la enhorabuena y sí, contenta. ¿Y qué siente un Jotero? Es lo máximo esto, ganar este certamen, lo máximo que puede sentir un Jotero. María, ¿esto es así? Escuchaba el otro día un Jotero decir eso, ¿esto es así? Sí, la verdad es que es un certamen especial que hay, pues por lo que te comentaba antes, porque no van, no pueden ir cualquier Jotero, tienes que ganar un premio el año anterior en los concursos de la comunidad de Joral de Navarra. ¿En vuestro caso qué ganasteis para poder acceder hasta este certamen? ¿Cuál fue el concurso que ganasteis? En Funes y en Lerín. En Lerín, sí. Os voy a hacer una pregunta a lo mejor un poco comprometida, que a lo mejor no me la queréis ni contestar. ¿Cuál de los dos premios de, bueno, pues este certamen, o bueno, de los tres premios, porque ganasteis en Funes y en Lerín, os ha hecho más ilusión? ¿Os ha hecho alguno especial ilusión o los tres por igual? María, Sandra... Es que cada uno es diferente, te hacen ilusión todos. Lo que pasa que, pues, esta falla siempre, esta falla para un Jotero es caro. Campeón de campeones. Sí, pero te ha hecho ilusión ganar también los anteriores, porque con eso accedes al campeón de campeones. Claro. ¿Preparáis de alguna manera especial este certamen? ¿Cómo fue? Bueno, pues esa preparación, desde que decidisteis que os ibais a presentar hasta que, bueno, habéis resultado campeonas. ¿Cómo habéis preparado este certamen? Pues bueno, quedábamos de vez en cuando con diferentes Jotas probando, porque como tampoco podemos repetir Jotas en los dos años anteriores, pues vamos probando en los ensayos que hacemos nosotras y con la Jota que mejor nos vemos, pues la apuntamos. Yo no sé, bueno, chicas, ¿os animaríais a cantarnos? ¿Sí? Hombre, claro. Bueno, pero esto va a ser luego, ¿vale? Porque primero nos vamos a ir hasta Tafalla, si os parece. Aunque vosotras sois de Tudela, estoy segura de que alguna vez os habéis acercado hasta las fiestas de Tafalla. ¿Me equivoco? No. Habéis ido hasta allí, ¿verdad? Pues si os parece, vamos a vivir ahora todos juntos un día de fiesta allí en Tafalla. Y a la vuelta de este vídeo, estas dos campeonas nos cantarán. Para los tafalleses, los encierros son ese acto que no hay que perderse ningún día de fiestas. No importa si se llega después de muchas horas de fiesta o si el cuerpo está fresco e incluso ha habido tiempo para hacerse con el mismo sitio de todos los años. Porque vienen aquí ya, la gente cansa, el toro cansa, pues ya está, se ve bien, unas corrídicas aquí. Y una vez colocados en el vallado, un poco de música para amenizar la espera, mientras los valientes se concentran y estiran para que nada falle en uno de los encierros más reconocidos a nivel nacional. Después de San Fermín, vienes aquí y intentas correr de manera un poquito más relajada y aprovechando. Todo listo, los toros salen de los corrales y empiezan a buscar a los primeros mozos. Tras la primera recta, llega uno de los momentos claves de cada encierro, el giro de la farola. Aquí es donde más golpes, contusiones y cogidas se acumulan en los encierros de Tafalla. Tras la curva, otra gran recta para que los mozos puedan lucirse y protagonizar bonitas carreras. Muchos eligen Tafalla porque este es uno de los lugares donde más se disfruta. Suelen ser carreras rápidas tras las que llega un nuevo punto crítico, la curva de la estación. Aquí es donde los más conocedores de los encierros se citan para correr. Tras la curva, los toros enfilan ya el último tramo hasta llegar a la plaza. La emoción se vive así todas las mañanas en las calles de Tafalla. Pero la fiesta continúa luego con otros protagonistas. Sin ellos las fiestas no serían lo mismo. Gaiteros, charangas y miembros de comparsas de gigantes y cabezudos son en cada localidad el alma de cada acto. Sobre todo para los niños porque adoran a los gigantes. Todos los niños están pensando en que lleguen fiestas para salir con los gigantes. Cada día a primera hora de la mañana la comparsa sale puntual para recorrer todas las calles y que los más pequeños puedan pasar unas horas con ellos. Aunque muchas veces no son solo ellos los que disfrutan. Y ahora nos vamos a ver si van a los gigantes y a los kiliquis. Es otra manera de vivir la fiesta y por lo menos la ilusión que tienen ellos, compartir un poco todo. Hay a los gigantes, el tórico fuego y poco más. Con mi abuela y con mi padre. Y yo soy tía, o sea que voy con la colección. En familia, en cuadrilla o haciendo nuevos amigos. Todas son opciones para disfrutar de las fiestas que siempre reservan un puñado de actos o dedican un día a los más pequeños de la casa. Jugar, ir a la tómbola, al toro de fuego, ir con los gigantes y con los cabezudos. Y con los padres y los niños también disfrutan de los actos a la luz del sol, los que anoche se fueron a una hora prudente a dormir. Queda claro que las fiestas navarras ofrecen 24 horas de diversión. Con rocío mañanero, he de cortar una rosa con rocío mañanero. Para ponerla en tus plantas, virgencica del romero, virgencica del romero. He de cortar una rosa. Pues muchas gracias a María y Sandra, estas campeonas de la modalidad de adulto del certamen de Jotas de Tafalla. Estas imágenes que estamos viendo corresponden a la provincia de Guadalajara. La provincia de Guadalajara es un territorio lleno de riqueza cultural, paisajística, monumental y natural. Lleno de rincones por descubrir. Ya saben que en este programa nos gusta darles opciones para planes para este verano o para cualquier momento del año. Y Guadalajara es una tierra acogedora por tradición y condición. En Guadalajara el visitante podrá disfrutar con sus numerosos monumentos históricos, como por ejemplo el Castillo de Atienza o el de Castilnuevo. Además allí encontrarán museos, como el Museo de Arte Sacro de San Gil y lugares de gran belleza. Con parajes naturales y extraordinaria belleza como decimos, Guadalajara seguro constituirá para el visitante una inagotable fuente de gratificantes sorpresas e inolvidables experiencias. Ya saben, acérquense si tienen unos días libres hasta Guadalajara. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y de Guadalajara volvemos hasta Navarra. Ahora vamos a ir con nuestra agenda de todos los días en la que podrán leer las actividades que se llevan a cabo en las diferentes fiestas que se desarrollan estos días en nuestra comunidad foral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!